No paran las locaciones, no paran ¿Quién es el jungler? Es un bardo, loco Bardo, un bardo, aquí, aquí, no se lo esperan, no se lo esperan, o sea, es FreeWin, es FreeWin Cojones Somos lobos, chaval, FreeWin Ya verás Loco, eh, no hay que ser racista, no No da vida, loco Si un robo quiere ser lobo, pues, pues el lobo, tío, no está Es un patapalo asqueroso, es un lobo, tío Echale un periplo, échale un periplo y jugamos de mi trampa Un periplo, dale un periplo Ha sido buenísimo Dale al periplo ahí Periple, abre la cabeza No, para que no ponen los periples Que uno paren las rotaciones Vamos, vamos, vamos No, espérate, periplo, espérate el periplo, vamos a nuestra base campal No sé si entiendes, ¿sabes? Empezo Vamos por aquí, pobre, pobre Tienes periplo, tienes periplo Tengo periplo, tengo periplo Periplo, periplo, periplo Vamos a morir, eh Periplo, periplo, periplo Voy un poco tarde, voy un poco tarde, pero está, está worth, está worth Keep going, keep going, keep fucking going Keep fucking going, keep fucking going Keep fucking going Tío, aquí, 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 se muere Se mueren minions Lo pilláis, lo pilláis Confío, confío Negre por aquí Negre por aquí No, no, pero mirad, está ahí Mirad a ver si está ahí No, el que igual estaba ahí Ah, no, estaba ahí, está ahí Está aquí, está aquí, está aquí No, morra, 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 llega Está aquí Morra, 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 llega Llego, 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 llego Llega, llego, llego Llega, llega la lo... ¿Está loca? Nooo No, tío La xp, la xp, la xp La xp, la xp En esta partida y todo, macho Que no paren las rotaciones, guapa Xp, loco de xp Armir, armir, loco Morra, se suponía que ibas tu top, tío Aún no lo has tocado, cabrón Eso es una cosa banal de la vida Uy, si llegas a darse tú, chaval Aquí, lo que no tienen que parar son las rotaciones, ¿vale? El lo vas a ir Eh, esto, hay que patentarlo y llevarlo a la LCS Yo creo que ya se usa la LCS Es que es muy bueno, tío Es que es muy bueno, tío Es que buenísimo Estos son gilipollas, o sea, de los de otro equipo y los de otro equipo Seguían, seguían como eso, pa' Chida, mierda Me valió un cielo Ya que un popi que me revienta Vale, le da la popi, tío O sea, el de esto Estoy yendo, estoy yendo, oh my god Oh my god, stop, 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 stop Stop, 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 stop Blu, lo que haces a tus músicos Te curo, te curo Te he curao, te he curao, oh my god Este puto bard desmayed, chaval Ah, nada, esto está, está hecho, está hecho, esto Lo que he dado, dice ¡Gol! Que no pares las rotaciones, que no pares All player, chaval Eh, eh, eh ¡Adiós! Hostia, que miedo el Twenty ¡Jorge! ¡Usted me mete como el suyo! ¡Ana, pues! ¡No, no, no, no! No, no, buena idea, Jorge No, buena idea, no, buena idea Llego, 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 llego ¡No, vale, vale! Me voy a comprar, me voy a comprar ¡No! ¡Predes! ¡Un, un guarda ahí! Vale, vale, lo maté ¡Dejádmela! ¡Dejádmela! Madre mía Los instuos, 5x ¡Qué bien! ¡Keep going! ¡Keep going! ¡Keep going! ¡Qué terapia! ¡Qué terapia! ¡Toma, hijo! ¡Toma, hijo! ¡Toma, hijo! ¡Toma, hijo! ¡Toma, hijo! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora, blanqueo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Tú nos ves con cara de Nervita, ¿eh? ¡Tío, volvete a top! ¡Le meto! ¡Le meto! ¡Le meto! ¡Se meten seguro! ¡Se meten! ¡Que le meto desde aquí! ¡Quiere meterse! ¡Quiere meterse! ¡Vale, vale, quédate! ¡Vamos a farmear! 6 minions, ¿sabes? WTF ¡Yo veo 7! ¡Soy top, bro! ¡No subí rápidamente de nivel! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo que hubo? ¡Me tiran top, me tiran top! ¡Pues que hubo! ¡Se muere con el...! ¡Joder! Mira que se muería con el traje de... ¡Oh, my fucking god! ¡Ay, tiene un pelito de daño! ¡Si hubiera salido crítico! ¡Es gota Vayne! WTF ¿Cómo que good job Vayne? ¡Qué caer hostia, chaval! ¡Eh, a ver! ¿Quién es cada uno, tío? Decid vuestra... A ver, Pedro sé que es el puto... ¡Pum! Yo soy P, la loco, yo soy B ¡Pum! Yo soy el main de top, chaval! ¡Has sido una hostia, tío! ¡Qué descojones! El de las rotaciones soy yo ¡Ese main de top! ¡Joder, me repita, tío! ¡La puta Lux, loco! ¡La asusta de mí! La E ahora ¡No, loco! ¡No, loco! ¡80 de vida! ¡80 de vida! ¿Y la E? ¿Por qué no se la has metido? ¡Oh, my fuck! ¡Qué mal, tío! ¡Le he baiteao! 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 ¡¿Cómo cojones?! ¡Le he puesto un túnel aquí! ¡Es túnel abajo torre! Esto hay que pasárselo al Cool Light S El Cool Light S Como se diga ¿Cómo se llama? ¿Cool Light? Sí Apante O sea, a mi caso que el inicio sí, eh Eso sí, una puta troleada, tío No, 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 esto te lo digo ¿Alguien lo ha grabado? Yo sí Yo estaba grabando, pero me empecé a grabar cuando hemos hecho ya las dos primeras kills, tío Me he dicho Yo he grabado todo Que ya está Que ya está Que ya está, hay que pasárselo Y... que ya está Y con bot y todo se volvemos para atrás ¡Keep going! Sí, sí, sí ¡Que no paren las rotaciones! ¡Keep it up! ¡Ah, me llegó! ¡Valeee! ¡Oh, ostia! ¡Ese gancho ha sido bueno! ¡Ah, chau! ¡Te vengaré, te vengaré! ¡No te voy a vengar por el próximo! ¡Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando! ¡Madre mía! ¡Los túneles! Esto ha sido un baile, chaval Creo que se escribe el 6, vale Decidme el 6 Te va, te va el bardo ¡Corre! ¡Ve a por el bardo! ¡El bardo! ¡Se la lleva mi puta este, tío! ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, damn! ¡No se le falta! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck your hate! ¡Fuck your hate! ¡Fuck your hate! Ahí el tigazo le metió, ¿no? ¡Pedrote, Pedrote! ¡Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Fuck your hate! 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 de nuevo. A ver, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Va. Venga por la Lux. Oh, my fucking god, Pedro, ¿te keep going? Venga, 6-4, loco. No, loco, loco. La saco, la saco. No, el chico lo ha destruido, chaval. Se hizo arrepentimiento. Oh, 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 oh. All my fucking god, all, all. Farin, ¿te imaginas una predicción del gancho de Blitzcrank de mi equipo? Dios. Pedrote, oh my god, todo, todo. A ver, hostia. Ya has salido diez veces. Loco, ¿qué has dicho? Paquítalo, ponte aquí, ponte aquí, Pedrote, ponte aquí. Ponte aquí, quieto, quieto aquí, Pedrote, quieto aquí. Venga, tío. Vale, vale. Hacia esa campana, B. Vale, no te necesito. No, pero, negre, aquí. Y coge el portal. Ah, vale, peripleame, peripleame. Espérate, que la va a irte. Pedrote, quédate quieto ahí. ¿Quién es el que ha piqueado? ¿Se me ve ahí? ¿Quién es el que ha piqueado, guapo? Tío, ha sido Dios, tío. Ahí, ahí, vení, 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 vení. Vale, no ven, mento. Ahí, ahí, vamos. Que no llega, que no llega. ¿La pilles, la pilles? Ah, tío. Reventao, 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 reventao. No, me ha matao, me ha matao, loco, me ha matao. Muere, muere. Nooo, tonto. Nooo. El chico me ha matao. Vale, corre, 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 corre. Recoge el periplo. El periplo, sí. ¡No! Joder, ¿qué habéis hecho, cabrones? ¡Mirad el chat! 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 ¡No, tío! ¡Lol! A ver si se lo cree ¡No, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Le ha pegado la torre! ¡Jajaja! ¿Cómo está aquí mi gozo? ¡Que CLG esta es otra puta liga, tonto el culo! CLG es norteamericano La pavo esta ya va a 4-2, ¿sabes? Es como decir que la liga haga el Madrid al Chelsea hoy, ¿sabes? CoopLive nos podría dedicar un vídeo a nosotros solos, ¿eh? Sí, 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 sí. La iniciación ha sido espectacular, tío. La vez esa que hemos fallado la Q, Blitzcrank y yo, ha sido... Yo ahí es cuando me des... Ha sido cuando me despo... Ha sido cuando me despojado, tío. ¡Vamos pillando! Es que si... ¡No hay fucking ghost! ¡Sell me! ¡Sell me! Ahí está. Tío, estamos ya... Empieza el troll. No, no. Los tíos me han matado, por lo menos. Él por ahí. Ya para arriba. Joder, no veo. ¿Por qué no pega a la Lux? Hostia, loco. Me tiene un pedo loco, madre mía. Me ha molido. Me he fijado a la puta vino a un toque, tío. O sea, a la Lux. Huele bien, eh? Me están... Me están a botar y todo lo que es. Yes. No, tío. No cortéis. El suministro de... De bens. Joder. A mí me huele to'bien, eh. What are you saying? What are you saying? What are you saying? What are you saying? ¡No! ¡Por ahí ya! ¡Por aquí! 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 ¡No! 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 La Lux es así con esa vida, tío, desde hace 20 siglos, tío. Y Throws, tío. ¿Cómo ha muerto, el negre? What the fuck? No, what the fuck. ¿Qué tal? Lo sabía. Es que... Es que sabía que me ibas a tirar el ulti, tío. Pero digo... Me lo esquivo, me lo esquivo, pero... Con la puntita, eh. Me ató con la puntita del circo. Que lo puntita... Spoiler, nos ha hecho de Fnatic, ¿no? Spoiler. ¿Quién modo no perece? Bien tío, bien, bien bardo, bien eh Uy A ver bardo Eso no se hace bardo, eso está muy mal Eso, mira Está aquí Eso queda ¡Tiro! 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 Esto está siendo maravilloso 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 ¡Joder, macho! Tiro a ver un tío de miedo, loco Eso lo sabe todo el mundo Maravilloso, pero vale No llego, tío No, tío, imbecil Buena Un lichio, me hace falta un lichio, loco La verdad es que sí, tío, ya lo he hecho de mí, me falta el lichio Ah, el negre es... El morenito Pequeñito, bajito Eres tú Go, 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 go ¡Negre! O sea, dame, de moreno ¡Pedro! 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 Mateo, oh my god, hey Te he salvado Oh my god Nah, yo es que venía a bajar todo el retiro Me has salvado, si has muerto, ¿cómo has salvado? Yo iba de puta madre al principio y estamos jodiendola, eh Ya, ya, ya Es que esto se tiene que ganar en los primeros 5 minutos de partida, si no, no funciona Lo golpearon, tío Nah, tío Lo he hecho mal el combo Son demasiadas ronotas Entrarla Puto negre que le ha salido Le ha salido, le ha salido Le ha salido Le ha salido Desvelado su posición Pues que pierda Hacemos swap ahora a top, ¿no? Hola Swap a top Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal Ojo, ojo Lifrank, Lifrank Yo doy visión Watch out Watch out Watch out Watch out Watch out Go, 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 go Estadone, estadone Bueno, tío Vale Voy, 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 voy Afilador 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 Que tiraneado, la estuviado, la estuviado, la estuviado allí Sí, yo, chaval Sí, pero porque la he ya empujado, yo la he empujado hacia el muro, y cuando estaba la estuviado en el muro, tú lo has empujado, ¿sabes? Men, 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 men ¡Me sal admiran? Keep going Keep going Te macam te como te quego, Dios Chau I don't have a pool Ta player Queing gajo Teύka está caray Un comenz wrap ого hi Me lo he llevado很 mä Me la venido, venido, eso es tío me matan, me matan ah, tío me ha matao, loco loco lo negro ahí va oye, y por curiosidad, ¿qué os vais a hacer? el mardo, ¿qué vas a hacer? ¿cú me ha pillado o cómo? si, si, si las fotos, las fotos, las fotos negraんな monster piáte enozo va a ver repuntar no, no, no a ti eni está intentando la caerse efe a los que no por eso seguro ojo el coche de la vida josé y os ha ido a ver a la playa por ciento ni udah vieja vale vale estoy segundando AFK GOO me duelo si no vamos a reaventar el que tiene te voy a hacer un ataque coño que mierda te he salvado tío i'm so bad tío que daño que daño no me han dado asist WTF, se ha muerto Bidclan si, si, a mi me han reventado pero no me han dado asist no, pero no me han dado asist no, pero no me han dado asist no, pero no me han dado asist macho, macho pero no te voy a dar asist me muero enseguida y voy en full tanque es Mike, es Mike, es Mike me cae la torre muere, muere, muere lo ves, era un bait ah, vale, llegamos, llegamos, llegamos oh me hecha a alguien si, 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 si cada vez puede ser el secreto que no son enteros no son enteros no, no actuales no, no, no he cortado la R si, 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 si si, si si, si 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 oh my god oh my god oh my god oh my god no, va a ser otro bardo esto que es, more madre mía, Graca, Graca what do you say what do you say what do you say Tío, tenía que tener un puto galo. Pero vamos. Mira, ganaste una alta. Dejen. Vale, cuidado. Vámonos, vámonos. Un básico más, loco. Tendré que ir también. ¡No! ¿Qué cojones? Aquí, aquí, aquí. ¡Oh, buena! No, 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 me tienes que esperar. ¡Corre, pelote! ¡Corre! Está estuneado. ¡Vámonos! 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 ¡No tenéis daño! ¡No tenéis daño! ¡No tenéis daño! ¡Lol! ¡Buena! ¡Qué buena, Fauris! ¡Hostia! ¡Oh, Fauris! ¡Oh! ¡Es que va a lo que eres, es que va a lo que eres! ¡Estas esquivado não, tío! Ah, sí, sí, que ganamos. Hostia. ¡Era, empírate! La me tienes que esperar, tío. ah vale 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 osea me tienes que esperar a pulgaren cuando acabes hizo vida eh si no garen eres una perra sucia oh oh baiteo anal oh my fucking god oh 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 hijo voy 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 esto me da joder recuérdalo mi flash te va a saltar oh my god oh my god la E oh my god morgana me ver gente le he tirado la Q le he tirado la Q a el y justo no le ha dado porque se ha parado para tirar la Q para tirarte la Q tío a ver me vas para la E a ver me vas para la E llegaba para la E ¿ya has visto mi flash también? LOL que le da la E yo también lanzaba me he solo dirigido claro joder ah ya me lo han hecho llevo al KS eh a tomar por culo ayúdame yo tengo muchos seres madre mía asco tío puede ser ese pero ya tío no no me la ves oh my god oh la siguiente oh my god y justo justo tenía lul justo tenía lul el Zonius tío y no podía compaginar el Zonius y el Zonius tío el Zonius tío no lo mates no si le daba ulti a Brawni oh 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 ¡No me he botado! 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 ¡Uy! ¡Los dos portales se me han puesto! ¡Marta! Están los dos ahí, ¿eh? No ha aparecido ¡No! No te lo ves ¡Buena Pedro! ¡No me he botado! ¡No me he botado! ¡No me he botado! ¡Si me pilla luz me revienta! ¡Ah! ¡No me he botado! Si no, Toño. Hablabéis flipping with the headshot, ¿no, loco? Si te da visión yo, Chris, en el túnel. ¿Para qué visión? ¡Qué ostias! Con el periplo. Cabrón. Será mío. Negra, wait. Wait, 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 wait. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¡Guachas, guachas! ¡Qué coin, qué coin, qué coin! ¡Ay, me voy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Está pegando de Chris! ¡Está pegando de Chris! ¡No, no vamos, no vamos! ¡Oh! ¡No, tío! ¡Ah, estoy bien! ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh! ¡La penta, la penta, la penta! ¡No está! ¡No está, no está, no está! ¡No está, no está! ¡Llega lo peito! ¡No, no está! ¡No lo peito! ¡No lo peito! ¡No lo peito! ¡Penta! ¡No! ¡En serio! ¡La quería robar! ¡Vamos! ¡No lo peito! 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 ¡Esta partida lo tiene todo! ¡Lo tiene todo! ¡Vaya partida! ¡Vaya partida, tío! ¡Uff! ¡Uff! ¡Rubius! ¡Aaah! ¡Qué divertido! ¡El puto! ¡El puto Moret! ¡El puto Moret! ¡El puto Moret! ¡El puto Moret! ¡La entera de partida aquí! ¡Qué divertido, tío! ¡Lanza al Tony, tío! ¡Pero no! ¡No le da, tío! ¡Se lo ha esquivado! ¡La cerda sucia! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Oh, no! ¡Y eso que te has esquivado! ¡Esperdame un momento! ¡Necesito el red! ¡Me compro la sanguinaria y estoy! ¡Estoy para hacerme la puta penta otra vez! ¡Tenía la Q ya, tío! ¡Quería lanzarle el ulti! ¡Quería lanzarle el ulti al Garen! ¡No a él! ¡Por favor! ¡Tenía guía la Q late, eh! ¡Te va a hacer, eh... ¡No! 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 ¡No pierdas el bien! ¡Lol! ¡Ven! 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 ¡No tenías escudo! Sí, 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 sí! ¡No tenías! ¡No tenías! ¡Ah! Pero yo... ¡Tudo lo de flasheado y... ¡Corre, corre, corre! ¡La vine! ¡La vine! ¡Aquí está la vine! ¡Loki! ¡Estoy! ¡Estoy! Vente derecha, vente derecha, vente derecha, vente derecha, vente derecha, vente derecha, vente derecha Oh, nada tío, lo tengo What the fuck? No tío, me he muerto Oh, lo explotó Lo ha explotado Oh my god, no es triple Report, please What the fuck He hecho yo todo el daño tío, true damage Qué bueno Fállate la de partida tío ¿Es verdad? Es el 3x9 Qué partida, master, por favor, qué pasada ¿Lo ha grabado todo bien, bro? Yo sí también estoy grabado tío Eh, lo que es el invade en una parte y luego el otro en otro Negres, ¿se lo habrán tú y yo? No creeme Ya estoy full build tío, casi Baiteo, 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 baiteo Ahí tengo Es muy lejos Vamos, vente ahí Aaaaaaah Oh, oh Ahí quedo, ahí quedo, ahí quedo Guarda, que bueno, va Ah, se pone, ven, ven, ven Tú todo estoy llegando, eh Dejaos que se le pillen, dejaos que se le pillen Le войco Lo google No, justo jueces ese Aaaaaah Jajjalo, puto Sweet child Otra vez, coxxx Lo la otra vez Wait, no ch�x Tres caerías en mitad de la infancia ¿Cuántos han muerto los suces? ¿Tres por ella? Si tuviese un blast, tío, me lo quitaba, ¿eh? Le doy una putita Una putita ¿Por qué tanqueo yo? Venga Me, 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 no te vayas No, 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 no te vayas No, 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 no te vayas Eh, esto está bueno Me voy a por el blue, que no tengo maná Mone, 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 mone Sí, 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 what's up A vosotros Qué combate, tío Oh, 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 otra Otra No, 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 no 2.0, 2.0 2.0 Vamos, entrad No, no, no Yo me lo pecho Ay Ay, le he mao Cabrón Sí, cabrón, que me has matado Cabrón Me has matado, loco presidents Con la porción pedrón T300 Mi hijo Nancy Tch Los Regan Tch ¡Colo mi lady, solo! ¡Oh my god, Baili! ¿Puedan empapar las nubes? ¡Pero maldito! ¡Qué parecida, amigo! ¡Oh, oh, oh! ¿Me seguís, me seguís, me seguís? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Cainé, tío! ¡Tanquea, ostia! ¡Lol! ¡Las ciegas! ¡Sus! ¡Sus! ¡Lol! ¡Déjalo, Criklan! ¡Déjalo, déjalo! ¡Están muertos! ¡Están muertos, Criklan! ¡Criklan, por favor! venga a su cuarto ahora sí podemos 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 el medio de todo ya está el medio de los el área de los puntos el reportado por el grupo Delo de CRE PISMO. El portal. De tu web salando. 저res . Baiteo 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 baiteo. Conmigo. Te con achieving . Salando salando. 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 ¡Goooooooo! ¡Goooooooo! ¿Qué p***? Oh, f*** Lo mato ¡Vamos! ¡Jupe! ¡Vamos! ¡Rida! ¡Se acuerda a ver! ¡Que me acuerdo ahí de Twitch! ¡Que cabrón, tío! ¡No me caí sin Twitch! ¡El cabrón! eeeh como esto me la robas cabrón no tio es que no soy mentible se ve estoy viendo bailes estoy viendo bien que te vi bailes te curo te curo bailes venido vale 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 por si no me asustó yo no podía hacer nada no me colo weas estoy reventado ostia 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 incha incha mata a fuck nooo no es que la popi me humilla con la puta w tío lo habéis visto no pero que mierda como ha sido eso diga este clave 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 pero porque un polo tío pero porque un polo oh my god tío re puto pobre tío a ver yo quería sacar a uno tío y meterme para dentro con el gas no me hacen esa mierda no el mejor pedrote tío no esta en la partida no no puedo ya tío yo solo al equipo en equipo Tariq hello le sugere en maitean no responde lo ves afk 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 todo el rato igual ¿canta te quita niña? yo se hago en 40 todavía la Lux está puseando demasiado bien negre tío, alguien que hace algo le baiteo le baiteo oh 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 what the fuck what the fuck vaya buka que entres normales de su porción que asco tío bien hostia tío la Lux, la Lux, la Lux todas son mil y mil salgo 10 12, 11, 10 9, 8 siguiente, vale, veamos ahí meterle todo, no tiene maná no tiene maná un oral que no lo va a olvidar bueno, tú no te vienes a a la tía esta a Lux no, me refiero a a la amiga de a la Rose a la Rose no la amigas solo tenia Bardo Q my god tío, Bardo, métele una Q, Bardo Bardo, what the fuck, por qué no le haces Bardo tío, por qué no le haces nada Bardo tío vamos a ponernos a bailar vamos a ponernos a bailar a la de toma hostia ayude ayude aquí, ayude aquí, venid, venid, venid voy 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 no, que soy un idiota o quién vamos vamos, que justo está una puta canción que es la hostia para reventarnos Mierda, me manda a mi por ahí No me manda, hostia, me manda 76, 58 No te utilizo Estos colgados Oh, ahora se me dice de piñata ¡Piñata! ¡Hol! Ahí va ¡Turea! ¡Fucking God! Se sustiran bajo torre, tío Bueno, venga, wey ya, tío Ve y te meto ulti, vas y te meto ulti ¡Tú, tú, tú! ¡Que nos tiran torre! ¡Que nos tiran torre! ¡Que nos tiran torre! ¡Que nos tiran torre! ¡Pero vale! ¡Que nos tiran torre! ¡Que nos tiran torre! ¡Que nos tiran torre! ¡Ulti, ulti! ¡Ulti, ulti, ulti! ¡Te tiro ulti, ulti! Chavales, que perdemos Te tiro ulti, Pedro, te destruido ulti ¡Pues, cabrón! Sí, me engancha al Gareth Se le ve sabroso No, 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 no ¡Uy, dios mío! ¡Un ICR! Míralo, míralo, míralo ¿Qué te gustó? Me voy a decirle top, tío ¿De quién es la línea de top, tío? Esa es tu línea, cabrón ¡Lineadito! ¡Qué troll, monito! ¡Así dile a Ruth para que la vea, eh! Chavales, ¿el escudo que pone el Solari es AP? ¿Solo? ¿O cómo está eso? No sé, tío No sé, tío Ya te dije el otro día que... I don't know Chiste, viva Vamos a reventarnos Dos medio, me hace la pena, tío Dos medio No sé, tío Eso dije yo, mientras que veía ahí en un vídeo bueno ¿Está poniendo? Go, 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 go No, pero necesitamos los tres, ¿sabes? No, nada, el barro siempre está ahí, barro siempre está ahí No me veis, pero... ¡Vamos, pardo! ¡Super Tunnel, Super Tunnel! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Y dejáis de venir sola, tío! ¡Estoy en la clase de... ¡Curarla! ¡Qué desgraciado! ¿Tienes que cura de sobra? Vale, dé a los supports ¡Sí! Primero, yo sólo curo yo, ¿vale? Y yo le he curao... Le he curao vaqueando, tío Reforma e-team Reforma al flamme, tío ¡Ole gane, tío! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Mira el enlix Lo gana Roombase, 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 Roombase ¡Que no! No sale ¿Que no ganan, que no ganan, que no ganan, loco Roombase, Roombase? Menos mal que ha salido en otro vídeo Yo hago aquí, yo... No perdamos esto, por favor Roombase, Roombase, Roombase ¡Que no me dejan vaquear! Roombase, Roombase ganar 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 otro no quieres ganar, yo te lo quiero en pase no en pase, no en pase, a ver que era antes no en pese, no en pase no vale, a ver, a ver, a ver que pasa no, 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 no no, no, no pégale, 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 pégale si hubiéramos percibido manches, si no me hubiese vaqueado Pedro de tia, no te pongas medallas, tío, todo el rato poniéndose medallas tío, sí es cabrón, le dices es que todo por mí, yo curo eres un paquete Zori Lleva, Sura, Lleva Hola Eres mi supo en esta partida Uno, ojo ¡Estoy en barones! ¡Estoy en barones! ¡Borgana Datton! Ahora también quiere hacer un bardo un bardo, ¿sabes? Un bardo, tío, el conocido ¡Pero pégale! ¡Lol! No puedes hacer rato si no le pegas inútil ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Lolviera base! ¡Lolviera base! ¡Lolviera base! ¡Lolviera base! ¡Nos han ganado! ¡Ridividor! ¡Ridividor! ¡Decide divinidad, Pedro! ¡Pégale a la de carry! ¡A la de carry! ¡Pégale a la de carry! ¡Pégale a la de carry! Nos perdió, tío Me ha guansoteado el bardo El bardo fue la plena, me ha guansoteado ¡Eres malísimo, Pedro! Y perdemos, loco Hay que reportarles por actitud negativa, tío ¡Pégale a la de carry! ¡Pégale a la de carry! ¡Pégale a la de carry! ¡Ilvas es un Koch, te loco